Un británico y un estadounidense prueban el KFC del país del otro. Esto es guerra de comida. Comenzaremos con cosas que puedes conseguir en ambos países, para ver si existe alguna diferencia. Lo primero que debo probar es el pollo frito hecho con la receta original. Y al parecer esto es un muslo. Para empezar, creo que se ve un poco más apetitoso de lo que suele verse el pollo británico de KFC. El pollo está completamente empanizado. No hay ninguna parte que no esté cubierta. Nunca puedo encontrar dónde están los huesos en el pollo de KFC, porque no quiero morder uno. Está muy sabroso. Creo que tiene más sabor que el KFC del Reino Unido. La diferencia está en el empanizado. Es puro condimento y sabor. Es una pieza de pollo gruesa y jugosa. No quiero volver a comer el KFC británico después de este. Este es el bucket de seis piezas. Siento que el pollo tiene más piel que en Estados Unidos. Parece que está hecho con una masa mejor. Es muy insípido. Tiene sabor, pero no es nada fuerte. Pero supongo que son los químicos que le ponen para que todo el mundo diga wow. Ahora compararemos los popcorn chicken, que son muy populares en el Reino Unido, y que ya no están disponibles por sí solos en el menú de Estados Unidos, pero se pueden pedir como complemento de otros platos. Por lo tanto, en este momento probaré los nuggets de pollo de Estados Unidos. Mira esto. Son iguales a los popcorn chicken. Aunque son un poco más secos. No sé por qué quitaron los popcorn chicken. Si los nuggets de pollo se ven y saben casi igual. Parece un trago. Hasta el fondo. No me sabe a nada. Hasta ahora, creo que tanto el pollo frito como los popcorn chicken del KFC de Estados Unidos, tienen un sabor mucho mejor y mucho más profundo que los mismos productos en el KFC del Reino Unido. Le falta mucho sabor. Algún día lo tendrá. En cada país hay diferentes variedades del pollo frito clásico. Y la primera que tenemos aquí es el pollo frito spicy. Me parece que visualmente se parece mucho al pollo frito hecho con la receta original. Aunque debo decir que el empanizado se ve muy bien. Este pollo tiene muchos trozos de empanizado como este, que suelen mantenerse crujientes. No es muy picante. Yo soy alguien que no tiene mucha tolerancia al picante, y sin embargo no me parece que sea demasiado picante. Es muy sabroso. Y creo que es más crujiente que el original. El pollo es muy jugoso y sabroso. Creo que podría comprar este estilo en lugar de la receta original clásica. En Estados Unidos también tienen otra variedad de pollo frito llamada extra crispy. Está hecha con la receta original, pero es extra crujiente. Creo que el pollo extra crispy de KFC debería ser el normal, y el otro debería ser el dietético. Por alguna razón, la sucursal a la que fuimos hoy solo tenía el pollo frito extra crispy en forma de este sándwich que se llama Chicken Leto. Voy a tomar esta parte que no tiene mayonesa solo para ver si el pollo es crujiente. Esto no es extra crujiente. Aunque anuncian que sí lo es. Tal vez la máquina que lo hace crujiente estaba rota. KFC en Estados Unidos hace un gran pollo frito. Pero este pollo extra crujiente no sabe tan bien. Porque esto es un poco seco y denso. Continuamos con el snack row. Este es el Flaming Hot. Vaya. Esto sí que pica. Bien hecho Reino Unido. Me gusta. Sabe muy bien. Sigue en los bites sabor Kansas BBQ. La salsa BBQ está muy buena. Esta salsa tiene un sabor dulce. Lo cual es característico del BBQ de Kansas. Aún así no está mal. Bites de sweet chili. Son muy dulces y poco picantes. Ahora pasamos a un platillo que siempre me ha causado una mezcla de horror y fascinación. El Femmes Bowl de KFC. Creo que lo mejor será que Joe nos explique qué es esto. Joe, ¿qué es el Femmes Bowl? Es un tazón con un poco de todo lo que hay en el menú. Es para quienes han perdido las ganas de vivir y solo quieren tener el estómago lleno. Gracias. Creo que este tazón tiene mala reputación. No sabe mal. Son muchos sabores juntos. Creo que son demasiados sabores diferentes luchando entre sí por la supremacía del tazón. El maíz es el sabor que más resalta para mí. Pensé que el puré y el pollo serían los sabores más fuertes. Pero en realidad los demás sabores son los que están más presentes y se notan más. Siento como si estuviera comiendo comida para bebé en versión adulto. No sabe mal. No sabe mal. No sabe mal. Porque los pies de carne se asocian más con el Reino Unido. En el Reino Unido nos encantan los pies salados. Tenemos muchas marcas diferentes que ofrecen pies de carne y de pollo. Los pies de carne en el Reino Unido suelen tener masa tanto en la parte superior como en la inferior. Y creo que el pot pie solo tiene masa en la parte superior y no en la parte inferior. Pero vamos a averiguarlo. No escatimaron ni le pusieron mucha zanahoria. Los pies de carne del Reino Unido suelen tener una salsa muy líquida que se queda en el plato. Pero puedes ver que cuando corté este pie, la salsa se quedó en la cuchara. No es delicioso. Pero tampoco sabe mal. Es un poco insípido. La salsa necesita un toque de sal y pimienta para darle más sabor. Creo que con algunos ajustes quedaría muy bien, incluso para los británicos. Este es la Tabor Burger y tiene hasta una papa hash brown ahí dentro. No es tan grande. Me gustan todos los ingredientes por separado. Pero juntos no saben bien. Si tuviera que pedir este platillo, les pediría que me dieran tres recipientes, uno con el pollo, otro con las papas hash brown y el último con una rebanada de queso. Esto es muy parecido a nuestro pollo extra crispy. Se supone que es picante. Veamos si me pica. No está nada mal. No es que no me haya gustado nada de lo que he probado. Es simplemente que la intensidad de todos los sabores está a un 60 o a un 70% de la intensidad a la que estoy acostumbrado en Estados Unidos. En el KFC del Reino Unido también tienen la Singer Stacker y la Singer Tower Burger. Es muy gruesa. Vaya. No la voy a morder. Pero mira lo grande que es. Esto encajaría perfectamente en el menú estadounidense. Y tendría éxito. Solo que en Estados Unidos tendrían que vender la doble Singer. Muy bien. Vegan Burger. Parece pollo. No acertaron muy bien al momento de poner la mayonesa. Así que tengo que embarrarla por mí mismo. Mezcla bien tu vegan burger antes de comértela. Ni siquiera sé de qué está hecha la mayonesa. La rompí como esas gomas de borrar que teníamos cuando éramos niños. En general no me gustaría comer esto. Pero como un sustituto de carne, no sabe nada mal. Honestamente. No sé por qué una persona vegana querría ir a KFC por un pollo vegano. No es pollo de verdad. Pero KFC es conocido por hacer comida de pollo. En el menú anuncian twisters, rice boxes y ensaladas. Pero no había rice boxes ni ensaladas. Sin embargo, sí tenían los twisters. Esto es un twister, no un wrap. ¿Por qué se llama así? Parece que cortaron una pechuga de pollo por la mitad. El wrap también tiene una tira larga de pechuga. Pero el twister es más grande. Creo que lo que querían hacer con esto era atraer al público masculino. No pidas un wrap. Pide un twister. Los hombres fuertes no piden wraps. Piden los poderosos twisters. Los wraps son para las mujeres. Los twisters son para hombres. Yo no lo dije. Fueron ellos. Qué vergüenza KFC. Veamos algunos complementos que no existen en el Reino Unido. Si el mac and cheese bowl fue demasiado para ti, puedes pedir el mac and cheese solo como complemento. También puedes pedir una guarnición de maíz. Producen demasiado maíz en Estados Unidos y lo ponen en todo. No voy a probar este maíz. Es una mazorca. Aquí en el Reino Unido puedes ir a cualquier KFC y pedir una mazorca de maíz. Nosotros lo vendemos ya desgranado. Pero creo que este es más fácil para comer caminando en el auto. ¿A cuántas personas han visto por la calle caminando y comiendo su mazorca de maíz? ¿No han visto a ninguna? Pues yo lo voy a poner de moda en el Reino Unido. Y por supuesto, no sería un menú estadounidense sin un biscuit. Este es un biscuit estadounidense. Se parece mucho a un panecillo británico. Sin embargo, creo que es un poco más duro y seco que un panecillo británico normal. Tiene buena consistencia. Los panecillos británicos suelen estar endulzados con azúcar. Porque se comen con mermelada y crema. Y por lo general se comen como postre. Se supone que los biscuits son salados. Pero estos suelen dulce. De todos los biscuits que he probado en otros lugares de comida rápida estadounidense, estos son mis favoritos. Creo que son una mezcla entre un panecillo y un bollo británico. Frijoles horneados. Bien. Creo que tienen mucho tomate. No me gustaron. Esta salsa de tomate sabe muy parecido a la que tienen los espagueti. No creo nunca querer algo así. Sudden rice. ¿Qué es esto? Esto no me gustó nada. Yo pensaría que en una cadena internacional todo sabría igual en cualquier parte del mundo. Pero creo que quieren atraer al público británico. KFC en Estados Unidos tienen muchas salsas exclusivas. Así que es hora de probar salsas de otras partes del mundo. Al parecer, en Estados Unidos la miel está muy presente en las salsas de KFC. Aquí tenemos salsa picante, salsa de miel, salsa de barbecue con miel, salsa KFC y por si faltara miel, salsa de mostaza con miel. Me gusta la mostaza con miel. Pero creo que la proporción de mostaza y miel debe ser la correcta. Tiene una buena proporción de sabores. Me intriga la salsa KFC. Me gustó. Aunque no puedo identificar de qué está hecha. Sigue la de barbecue con miel. No. La miel y la salsa barbecue hacen que sea demasiado dulce. Probaré la salsa de miel. Está bien. Sabe como a miel. Ahora probaré la salsa picante. Sabe como la salsa Frank's Red Hot. Salsa barbecue. Sabe a barbecue ahumado y no sabe nada mal. Salsa sticky sweet chili. ¿A qué sabrá? Me gusta. Sabe muy bien. Salsa de ajo, mayonesa y suero de leche. Suena muy bien. Mmm. Es sabrosa. Ahora probaré algunas bebidas exclusivas, servidas en vasos del videojuego Diablo. Porque siempre es un buen momento para hacer un comercial. Creo que la bebida favorita de Joe era la Sierra Mist. Pero desafortunadamente fue reemplazada por esta que voy a probar y que se llama Story. Me parece que esta bebida es como una limonada, pero al estilo británico. Y también tenemos una limonada al estilo estadounidense. Sabe bien. Como británico, me parece un poco extraño lo que los estadounidenses consideran normal. Porque esta limonada tiene la misma apariencia y sabor que el Sprite. Sabe muy bien y creo que es más hidratante y refrescante que un Sprite normal del Reino Unido. Hay otras bebidas, pero desafortunadamente la sucursal a la que fuimos no las tenía. Y es una lástima, porque tenía muchas ganas de probar el Mountain Dew Sweet Lightning y el Mountain Dew normal. Cuando pedimos las bebidas, pensamos que serían de tamaño individual y no tan grandes. Esta se llama Tango Orange. Seven Up Free. Pepsi Max de cereza. Los Spruchons son la bebida exclusiva del Reino Unido y aquí tengo uno de cada sabor. Spruchon de Milky Bar. Aero. ¿De qué es? Se anuncia como un chocolate saludable. Se supone que tiene más aire, así que es más saludable. No me parece bien que te cobren lo mismo pero te den menos producto. Aunque tiene menos calorías porque tiene mucho aire. Tomaron la barra de chocolate, la aplastaron, la metieron en un vaso y la vendieron. Este es de Oreo. Sabe muy bien. Me gustó mucho. Ostres. Una galleta con chispas de chocolate blanco. También tienen un palito de piña, pero no había en la tienda a la que fuimos. Y no tengo la menor idea de qué sea eso. ¿Por qué eso sería un postre? Si pudiera tomar un elemento del menú estadounidense y agregarlo al menú del Reino Unido, creo que sería el pollo frito spicy. Me gustó mucho porque el pollo es muy crujiente, tiene mucho más sabor y el picor es muy bueno. Eso es lo que me llevaría. Y si pudiera eliminar un platillo del menú de Estados Unidos y del mundo, creo que eliminaría el Femmes Bowl. Lo siento y no quiero que esto genere problemas. Pero de verdad no me gustó. Siento que esos ingredientes no saben nada bien juntos. La textura es horrible. Y creo que hay mejores platillos dentro del menú. Personalmente, me gustó mucho un Rob Fleming Hot. Creo que lo critiqué porque es muy pequeño. Pero la salsa picante que tiene es realmente deliciosa. También debo mencionar la vegan burger. Obviamente yo no soy vegano. Pero debo admitir que me sorprendió. Porque es una hamburguesa bastante buena. No es mi favorita. Pero al menos es comestible. Muy bien. Yo no quiero quitar un elemento del menú. Pero sí creo que algo que me gustaría eliminar serían las papas hash brown de todos los sándwiches. Simplemente no combinan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!